Sí, los amigos... ¡Negro! ¡Come hombre! Bueno, esto va leído porque es un recitado. El chifo que iba por los días, que tenía que ser en casa, como cocinar con la calentón, porque no quería ser en la calentón, y yo aseguro que no quería ser en la calentón, sino que no hubo una, sino que no quería ser en la calentón, y tener ser de discípulos, que no quería ser en la calentón, porque no quería ser en la calentón, pero aquí todavía es. El chifo que iba por los días, que no quería ser en la calentón, que no quería ser en la calentón, y según Chupa alguna vez, él nunca pidió los aplausos, que comprendo, que no quería ser un día. Lo que nadie dijo nunca, es que para alimentar su genio, muchas veces, se sintió el cubito de los pijos, y no le decía nada, y a veces, se sintió todo su moja. Es una manera que el chifo y el chifo no querían dar más nunca, estos arcosos de una cifra, que no lo hubo conseguido hacer. En cuanto contuvo la respiración, su vida era una secuencia doble, placer y su anterior miedo. Este algoritmo lo siguió me gustando, mi resultado completo, y el celo se le permitió. No pasó el que le dijo, juzgar es divino, pero no solo no dejó de juzgar, sino que además se creyó Dios. Aunque no lo crean, estuvo teniendo todo lo que quiso. La potencia del tipo, era en una sola bola enorme avanzando al vacío, y de esto hay que verlo venir inspirado, no era fácil. El tipo realmente brillaba, y no era a esta altura una chifra más. Estabía sonar muy bien sus pensamientos, a los colores ajenos, e incluso en todo el callo del grupo de ellos, hasta el cuarto. El alu, el centro blanca y el norte que hay en Argentina, a los colores a los colores, muy pocos colores de combustible. No puedo decirles que muchos colores de este sanado, los colores a los colores, pero ninguno tuvo el recorrido que suene. En el último tiempo, la colores a los colores era tan contundente que no entraba el galo de cualquier lugar. Era muy difícil decir que tal, o cual cosa, era para el tipo un límite. No les comenté nunca cuando me preguntó, que iba a entrar después de la vida. No les comenté nunca. Cál tropas. la colores a los colores a las paradas. No, no! No, no. No, no! No, no. No, no. No, no. Lo que no. No, no. No, no. ¿Qué kilómbro de este mal?